Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo de paz y alegría para todos nuestros oyentes. Queremos que la luz de Cristo ilumine sus vidas y para ello, pero aprender con la vida de los santos es una gran manera de quedarnos con la fragancia de Cristo en la memoria y el corazón. De aquello que leemos y escuchamos, nos expresamos. Por eso nuestro catálogo divino trae alimento de excelente calidad para nutrir nuestra vida espiritual. En este día 21 de junio, hay muchos santos que nos permiten ver en sus vidas la gloria de Dios. Conozcamos algunos de sus nombres. San Luis Gonzaga, religioso. San Angelmont, abad. San José Isabel Flores Varela, presbítero y mártir. San Juan Rigby, mártir. San Leufredo, abad. San Meveno de Gael, abad. San Radulfo de Borges, obispo. San Raimundo de Barbastro, obispo. Santa Demetria de Roma, virgen y mártir. Beato Jacobo Morel Dupas, presbítero y mártir. Y Beato Tomás Corsini, religioso. En este día, conozcamos a un valiente sacerdote que vivió su ministerio sacerdotal bajo el lema Antes morir que fallarle a Cristo. Y se convirtió en uno de los mártires de la guerra cristera en México a principios del siglo XX. José Isabel nació en 1866 en el hoy Teúl de González Ortega en Zacatecas, México. Sus padres fueron Vidal Flores y Sixta Varela, piadosos y sencillos campesinos, quienes lo hicieron bautizar al día siguiente de su nacimiento. Fue confirmado en 1868. Su familia vivió una estrechez económica, por ello, no se tienen muchas noticias sobre su infancia. Tuvo tres hermanos, María del Refugio, María Concepción y Vidal. Fue cuidador de ganado desde muy pequeño y se ignora cómo recibió su primera educación. De estos años se recuerdan su amor al recogimiento, la oración y la soledad. Como vaquero, era dedicado a sus quehaceres, muy obediente y responsable. Tenía una gran devoción a la Santa Misa. Así germinó en su alma la vocación sacerdotal y radicalmente decidió ingresar al seminario a los 15 años. Sabiendo que así ya no tendrían su valioso apoyo para el sostenimiento de la familia, sus padres apoyaron su vocación sin condiciones. Alrededor de los 20 años, ingresó al seminario de Guadalajara, caminando hasta allí con su padre por cuatro días. Al no tener ingresos económicos para pagar sus estudios, don Vidal Flores tuvo la ocurrencia de dejarlo encargado con una señora que vendía alimentación a un lado de donde se hospedaron, quien decidió acogerlo dándole trabajo allí mientras ingresaba al lugar de estudios, al que llegó cuando ya estaba adelantado el curso. Tuvo el apoyo y la comprensión del rector, quien vio que su vocación era madura, seria y discernida. El primer año de estudios tuvo resultados regulares, sin embargo, los años siguientes pudo alcanzar las calificaciones más altas. El diaconado y el presbiterado los recibió en el año 1896. José Isabel fue destinado a la parroquia de Teocatiche, Jalisco, y en 1899 quedó encargado de la capilla de Matatlán. Luego residió por casi tres meses en la parroquia de Tonalá, Jalisco, hasta que en el año 1900 volvió definitivamente a Matatlán, donde viviría por el resto de su vida hasta la hora del martirio. En este lugar los fieles y el pastor se relacionaron maravillosamente. Por eso con mucho cariño le decían, Padre Chabelo. Aquí se le recuerda como un sacerdote piadoso, muy devoto del sagrado corazón de Jesús y de la Santísima Virgen María. Los primeros viernes eran un día de fiesta, cuando exponía el Santísimo Sacramento. Acostumbró a sus fieles a que se arrodillaran donde estuvieran para rezar el ángelus y a las tres de la tarde para agradecer a Cristo su sacrificio en la cruz. Instituyó también la Asociación de las Hijas de María, promoviendo la devoción de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. También fundó la cofradía de Nuestra Señora del Refugio. Siempre se mostró sereno y alegre en su ministerio. Tuvo dotes intelectuales destacadas. Y, sin embargo, era sencillo en su forma de vivir. Su sotana era corriente. Su ropa era humilde, casi siempre remendada. Sus zapatos gastados. Dormía en un camastro de tablas. No buscó honores ni riquezas. Era sacrificado en sus gustos. Siempre madrugaba para rezar el oficio divino y el rosario en sus tres partes. Usaba silicios para mortificarse. Muy bien educado, recto y serio. Lleno de caridad con los necesitados. Era esmerado en su atención a los enfermos. Le gustaba ser obediente con los superiores. Sus misas eran muy devotas y promovió el canto litúrgico. Era un gran director de las almas y catequista. Edificó el templo y pequeñas capillas y dotó la casa cural. Procuró y promovió en cuanto pudo la mejora material del pueblo. Este santo tenía la barba crecida. En su caso, se debió a que una severa infección en la mandíbula le desfiguró el rostro, necesitando también una prótesis. Y para no despertar desagrado entre sus fieles, optó por dejarse crecer la barba. Sus parroquianos cuentan que llegaba de manera misteriosa a confesar agonizantes mientras estaba de viaje todavía, o que pasó desapercibido ante sus perseguidores, o permanecía seco caminando bajo la lluvia. Hacia el año 1926, se recrudecieron las leyes antirreligiosas en México, y por esta razón la iglesia suspendió el culto público. Se tuvo que celebrar la misa y administrar los sacramentos en secreto, para no exponer la vida de los participantes. San José Isabel supo ser prudente en las adversidades. A quien le sugería que se escondiera, le respondía, Si me escondo, ya no tendré oportunidad de atenderlos. Y si me agarran, ¿qué ha de pasar si no que me corten la cabeza? Además, si Cristo murió por mí, yo también muero gustoso por él. Fue delatado por un excompañero del seminario, a quien, siendo párroco, José Isabel había ayudado mucho. El cacique del pueblo decidió capturarlo. El sacerdote salió solo a celebrar una misa. Era el 17 de junio de 1927. Al capturarlo, lo hicieron caminar, sin importar su edad, un larguísimo trecho hasta Zapotanejo. Allí lo encarcelaron tres días. Estuvo preso en un cuarto estrecho que servía de excusado. Estaba atado, mojado, sucio, y no lo soltaban ni para hacer sus necesidades fisiológicas. Muchos intercedieron para que lo dejaran libre sin lograrlo. El cacique le propuso liberarlo si aceptaba las leyes presidenciales, pero no aceptó. Luego ponía música afuera de la prisión y le decía, Oye, qué bonita música. Lo único que necesitas es firmarme para que estés libre. Pero él contestó, Yo voy a oír una música más bonita al cielo. Tres mujeres hábilmente lograron verlo y pudieron dejarle la sagrada comunión. La madrugada del 21 de junio, antes de ser asesinado, fue torturado en el cementerio. Colgado de un árbol, tirando una soga amarrada a su cuello, lo subían y bajaban unas cinco veces, asfixiándolo lentamente. Viendo que no lo podían matar, le apuntaron con sus armas. El mártir les dijo, Así no me van a matar, hijos. Yo les voy a decir cómo, pero antes, quiero decirles una cosa. Si alguno de ustedes recibió de mí un sacramento, no se manche las manos. Uno de los soldados dijo, Yo no meto las manos. El padre es mi padrino. De él recibí el bautismo. El jefe indignado le respondió, Te matamos a ti también. Él le respondió, No le das. Yo muero junto con mi padrino. Y lo asesinaron de un disparo. Quisieron disparar luego contra el sacerdote, pero no lo tocaron. Luego, uno de los soldados lo degolló con un machete. Sus restos se encuentran en Matatlán. San Juan Pablo II lo beatificó en 1992 y lo canonizó en el año 2000. Oremos pidiendo al Señor radicalidad en nuestra vocación. Señor Dios Padre de todo cuanto existe, Tú quieres que cada uno de nosotros cumpla con fidelidad una misión para que al llegar a Tu presencia podamos decir, He cumplido con todo aquello que me encomendaste. Por intercesión de San José Isabel Flores Varela, hoy te pedimos que nos enseñes a amar nuestra vocación y a cumplir con perfección la profesión o el oficio que nos ayudan a cumplir Tu voluntad. Amén. Todos tenemos una misión en nuestra vida. Dios nos encomienda tareas y servicios que lo glorifican y fortalecen nuestra iglesia y nuestra sociedad para el bien. Asumir nuestras responsabilidades con constancia y amor nos hace cumplir esta misión con efectividad y también con alegría. Y Dios las hace posibles. Realmente, como decía San José Isabel, antes morir que fallarle a Cristo debería ser nuestro lema y nuestra mayor motivación. Pues todo lo que se hace por Dios es lo que perdura para la eternidad. San José Isabel Flores Varela ruega por nosotros.